...corona, las horas más oscuras o el joven Winston. Las horas más oscuras. Las horas más oscuras. Sí. Es nueva. Es extraordinario. Sí, es espectacular. Lo que hace, no se lo reconoce. No, directamente. Tenés que mirarlo mucho para decir, ¿es o no? Es que hay un japonés que hizo toda esa cosa, que es un experto en cosas. En su caracterización. En su caracterización y eso. Se había retirado incluso el japonés y Gary Oldman lo convenció de que vuelva para él. Es que es increíble lo que hace, increíble. Vamos a defender nuestra isla. Sin importar cuál pueda ser el precio. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos. Y en las calles. Lucharemos en las colinas. ¡Nunca vamos a rendirnos! ¡Increíble! ¡Cuántas horas! ¡Cuántas horas! Cuántas horas del personaje, por ejemplo, que la cabeza de Churchill era redonda y la del actor es ovalada. O sea que había que hacer todo un trabajo también. Tenían que modificar eso. Y los ojos del actor son juntos, más juntos. Y los de Churchill separados. Sin embargo, lo lograron. Amo como se...